Buenos días compañeros regidores integrantes de la Comisión de la Iglesia Permanente de Servicios Médicos a la Unidad de Higiene del Municipio de Tornalabia. Gracias por atender la convocatoria a esta sesión ordinaria de la que se realiza en la sala de prensa de este parámetro municipal, siendo las 11, con 8 minutos de este miércoles 19 de marzo de 2014. Damos un inicio y un cumplimiento con el primer punto del orden del día. Solicito al secretario técnico en nombre de esta asistencia. Gracias, señora Presidenta. Como le indica de lectura a la necesidad de asistencia, es premio oficios por parte de la Regidora Karen 0459-2024 como justificante de la asistencia por parte de la Regidora Karen por causas similares a su comisión iniciada del gobierno digital y promoción de la ciudad, programada para el mismo horario, se ausenta, dejando autorizado para su representación, como también en el oficio del regidor Ramón López Mela, que por causas ajenas a su posibilidad se ausenta, autorizando en su representación al licenciado Alfredo García de Vargas. En consecuencia y a consideración y aprobación de todos los asistentes, solicito si están de acuerdo, si acuerdan, por favor, la inasistencia de los compañeros de la Regidora. Gracias. Continúo con la orden del día, por favor. Gracias, Presidenta. Como lo indica de lectura a la necesidad de asistencia, hablando a los integrantes, Regidora María Esther Ayala Alba, Presidenta. Presente. Síndico Francisco Javier Reyes Ruiz. ¿Te equivocaste, compañero? ¿Qué es un Javier? Marreto, Marreto Mayor, lo basado. Síndico. Francisco Javier Este, nuestro actual Presidente Interim. ¿Rectifica el nombre, por favor, de la presencia del síndico? Margarito Mayor, lo basado. Mayor, lo basado. Mayor, lo basado. Síndico Margarito Mayor, lo basado. Síndico. Síndico Margarito Mayor, lo basado. Regidor Ramón López Mena. Su representación. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. Su representación. Regidora Rocío Acosta Salentes. Presente. La señora. Continúo con la orden del día, por favor. Sí. Sí, Presidenta. Como se lo indica, de lectura a la orden del día, en su caso, por lo siguiente. Lista de asistencia y declaración del córnero. Ponto número 2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Ponto número 3. Lectura y aprobación, en su caso, de la minuta anterior. De fecha del 28 de febrero del 2024. Ponto número 4. Dar conocimiento en las notificaciones recibidas. Ponto número 5. Asuntos varios. Ponto número 6. Señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. Clausura. Somento su consideración la orden del día, si es aprobación, por favor, de manifestar la demanda de su nombre. Gracias. Continúo con la orden del día. Presidenta, en el punto número 3, referente a la lectura de la acta de sesión anterior, del 28 de febrero del 2024. Pregunta, mi santito, no sé qué le sucedió, pero trae toda la orden del día de vuelta. En consecuencia, declaramos por la asistencia, la lectura de la ley de asistencia, declaramos que hay por un legal para llevar a cabo esta sesión. Gracias. Continúe con la orden del día, si es que está ahí. Antes de apuntar el orden del día, referente a la lectura de la acta de sesión anterior, de fecha del 28 de febrero del 2024, y aprobación en su caso. Se someta a consideración regidores y regidoras el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta anterior, en razón de que se hizo llegar a sus correos electrónicos la misma, para su revisión, y si es de aprobarse, manifestarlo levantando su mano. Gracias. Es este informe que es aprobada por la moneda. Gracias. Continúe con la orden del día, por favor. Pasando al siguiente punto del orden del día, referente a las notificaciones recibidas. No tenemos notificaciones. Bien. Pasando al siguiente punto del orden del día, referente a las notificaciones, sobre asuntos para el futuro. ¿A mí me trae algo más? Vamos a compartir el día pasado, se le ha dado, y su presencia en la Vistudoría de Derechos Humanos, en donde por ahí se hizo la observación de la falta de médicos, en el cuidado, y no nada más para que tenga la información. Bueno, con referente a este punto, ya hace ya el año pasado, yo le solicité al presidente en que tuviéramos a bien contratar, que prometieran el presupuesto de este año, de contratar los médicos que son necesarios en los juzgados. De hecho, debemos, así como tenemos cuatro jueces, tenemos que tener cuatro médicos, uno por cada una de las fuertes. Sí, se le corta, justamente. Entonces, sí me comentó que en el momento que yo se lo pedí, se lo solicité, sí estaba complicado, porque ya el presupuesto ya está muy adentro del año, pero sí se comprometió que en este año se iba a meter en el presupuesto. Cuando vimos el presupuesto que nos asignaron para el tema de salud, pues obviamente ese fue gran parte del tema del hospital, pero volví a hacer un cambio en el tema y sí quedaron de revisar. Voy a darle seguimiento al tema, porque sí es importante que tengamos los médicos informados en los hospitales. Porque de lo contrario, volvemos a lo que hemos comentado en otros temas, que se victimizan las personas lesionadas y porque tienen que tratar de los trabajos reales, o de la que la retranza a los hospitales, muchas cosas. Y creo que el servicio médico en los hospitales es muy importante. Debe de servir un par. Ok, lo voy a seguir. Gracias, señora. En el club que está en Rosario, tengo entendido que ya hay iniciativas. Nada más para ver si pudiéramos tener una visita como comisión, que se pudiera organizar, y para ver cómo quedó, porque no hemos tenido ninguna visita. Y ya tengo entendido que ya estaba por ahí. Sí, ya. Aparte, pues también el da que no funciona, a lo mejor la gente de los alrededores, muchos no saben que ya pueden acudir a la comunidad. Es correcto. Ok, perfecto. Lo checamos, vemos y programamos la visita. Sí, nos hacemos sus conocimientos. Gracias. 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 Presidenta, el informe con el punto número 6 es el señalamiento del día y la hora de la próxima sesión y dos. Para dar cumplimiento a este sexto punto establecido en la orden del día, se deja abierta la fecha para convocar a los integrantes de esta comisión. Por lo tanto, damos por concluida esta comisión de la Iglesia de Seguridad y Higiene siendo las 11 horas con 16 minutos de este miércoles 28. ¿De este miércoles? ¿Para? 20-24. De marzo 20-24. Gracias, seguidores. Gracias. Gracias. Una disculpa fuerte, ¿no?